...para el contraataque y pica Julián, por adentro Montenegro, 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 gol, 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 gol... ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De Olimpia! Llegó Montenegro, Brian Montenegro de zurda, para poner arriba de contraataque Olimpia. Olimpia 2, Independiente 0 Habilitado aquí, cuando parte el primer pase Veamos el segundo, cuando va a llegar para Montenegro Para verlo otra vez, si estaba en la misma línea del último defensor Creo que era Núñez el que marcaba justamente esa posibilidad Lo concreto es que cuando va a buscar la pelota Montenegro Tras este muy buen pase al claro, el espacio de Julián Benítez Define anticipándose ante la salida de Boney Tocando la pelota por un costado Gran contraataque de Olimpia que tiene, repito, creo 100% de efectividad en cuanto a llegadas Dos y dos goles para que...